Bueno, pues vamos a iniciar un día más esta sesión de análisis en un día, pues, bueno, que a la espera de esa decisión de tipos de interés por parte de la FECA y esta tarde y demás, pues, bueno, todo bastante parado, no hay mucha cosa tampoco que comentar. El euro dólar, pues como decíamos, zona del 1.13, que seguía activada como zona de compra, ahora lo tenemos en 1.1350 más o menos, en zona de resistencia dinámica, de ser rota, pues deberíamos de esperarlo en estos niveles de 1.15 para ir a buscar algún tipo de operativa en corto. Pues siguen activados el nivel de 1.13 para zonas de compra, los niveles de 1.15, 1.16 para zona de ventas. El euro libra, pues misma situación que ayer, poco hay que comentar, lo mismo que el euro yen, es que está todo bastante el euro franco suizo, aquí sigue apoyándose en esta resistencia dinámica que ahora pasa a ser soporte y que está apoyándose a la baja, pero apoyándose, al final esto no deja de ser otra línea de tendencia bajista. Con lo cual, pues bueno, ahora se está moviendo aquí el precio, o rompemos por abajo, evidentemente, o rompemos por arriba, mientras esté aquí metido, pues poco hay que hacer. Misma situación que la que había en el día de ayer, lo mismo que en el euro dólar canadiense, si nos vamos al dólar, pues lo mismo, dólar yen, no cabe otra que esperar. El siguiente zona de trabajo, zona del 50, retroceso de Fibonacci, de todo este último entrabo impulsivo alcista, hasta que no llegue a esos niveles de ahí, poco hay que hacer. El dólar dólar canadiense, fijaros cómo se pasó por el forro, por así decirlo, el nivel de 38, el nivel de 50 fue operado con éxito, el nivel del 38 se tendría que haber cerrado en break event, haber tenido una operativa en marcha en niveles del 38, y tocó también el nivel del 61,8, dando el profit también del 61,8, eso para que veáis que simplemente con Fibonacci, pues bueno, aquí de tres operaciones fácilmente te podrías haber llevado dos en positivo, una en break event. Dólar franco suizo, pues lo mismo, seguimos esperando ahí en las zonas del 38, del 50, a pesar que el gráfico tampoco no viene muy claro, por así decirlo, ojo porque la pérdida de este pivot point de aquí, muy cercano al nivel del 50, pues podría llevarnos a caídas mayores en el dólar franco suizo, con relación inversa, recordar con el dólar, con el euro dólar, el dólar peso mexicano, ahí ha roto ese primer soporte, veremos si se va a testear ahora estos niveles donde el precio fue detenido anteriormente, estas zonas de soporte, veremos si va rompiendo o si en algún momento decide rebotarlo, tenemos ahora niveles de 19, llevamos ya mucho, mucho tiempo cogido, muchas, muchas sesiones, muchos, muchos días, varios meses cogidos en esos niveles de entre el 18 alto y el 19 medio, y de ahí nos salimos. Bueno, esperemos a ver si finalmente decide por romper esta cuña que se está formando aquí e ir para abajo o qué es lo que deciden. ¿Nos pares contra la libra? Pues misma situación, volatilidad, volatilidad, y poco más con todo este tema del Brexit, pues bueno, es que hay poquito que hacer aquí de momento ya del Brexit, pues bueno, ya no vamos a decir nada, porque hasta que nos aclaren, porque cada día salen 200 noticias al respecto, 200 rumores, esto es lo que provoca, es esto de aquí, volatilidad, volatilidad y poco más, con lo cual, pues bueno, estaremos a la expectativa. Y no sé, es que lo demás está todo bastante, bastante parado también. No sé si tenéis vosotros algún par, alguna cosa que queráis que analicemos especialmente, los índices, pues, parados por todo el tema este de los datos macro, los fundamentales que hay durante el transcurso de la sesión americana, decisión de tipos de interés, conferencia de prensa, etcétera. Hoy también hay cambio, datos de cambio en las reservas de crudo, de petróleo, datos a tener en cuenta para aquellos que operéis el crudo. Ahí tenemos el SP500, por ejemplo, que está ya por encima de ese nivel del 2821 que teníamos marcado con un nuevo nivel de resistencia. Vamos a ver si aquí realiza un pullback o qué es lo que realiza aquí el precio, si finalmente lo vuelven a tirar para arriba. Todo muy, muy pendiente de, sobre todo, la declaración, la conferencia de prensa que puedan dar hoy en la sesión americana. De acuerdo a los tipos de interés, pues, bueno, todo parece indicar, y va a ser así, que no van a ser tocados. Están en el 2,5% y, de momento, no los van a volver a tocar. Pero, bueno, todas estas expensas a esos fundamentales de hoy, el Dow, pues, tres cuartos de lo mismo, totalmente plano, parado hasta el momento. Veremos si, con los fundamentales de esta tarde, se mueve un poco el DAX. El DAX está retrocediendo hoy, además, de una manera bastante, bastante, bastante clara, principalmente afectada por Bayern, creo que está perdiendo, creo que estaba perdiendo acerca de un 10%. Bayern cotiza en el DAX alemán y esto, pues, evidentemente, pues ha afectado bastante al DAX. El Futsicien, en cambio, pues, bueno, ahí está rompiendo esa figura de hombro-cabeza-hombro que teníamos, rotura de la negline, ya ha superado, hace un par de sesiones, ya ha superado la media móvil de 200, en fin, todas expensas del dichoso Brexit también. Esto, pues, bueno, sigue estando en una zona, en una zona, bueno, peligrosa, por decirlo, ¿eh? Sigue estando en una zona ahí que, por más que haya roto la media móvil de 200 y haya roto, en teoría, esa negline, todavía no podríamos dar por validada esa rotura. Hay que andarse con ojo. Todo está muy expensas, muy expensas del dichoso Brexit. De los otros, ahora se ha parado y vamos a unas sesiones subiendo después de que se estabilizara por encima de la media móvil de 200 y ahora veremos si, pues, bueno, este patrón de vela que nos puede dejar aquí en gráfico diario, pues, podríamos ver un testeo de nuevo a la zona de la media móvil de 200. Todas expensas igualmente, pues, de eso, ¿eh? Del Brexit y demás. El Nikkei totalmente plano, ni fu ni fa. Y si nos vamos a meter días primas, pues, bueno, ahora estamos teniendo aquí un retroceso, un pequeño retroceso en la zona del 50 de Fibonacci, que además coincidía con este soporte dinámico que fue roto, que podría pasar a convertirse ahora en resistencia a nivel relevante del precio por coincidir en ese nivel de resistencia de anterior soporte. Y en el nivel del 50, en caso de romper, pues, siguiente nivel donde podría ir a atacar el precio, pues, el nivel de la media móvil de 200, nivel que está situado en el 61,5, entre el 61,5 y 62. Y, por supuesto, el nivel del 61,8, una zona también que ya fue anteriormente una zona relevante del precio, también se debería de tener en cuenta ese nivel del 61,8 del retroceso de Fibonacci, de todo este tramo espectacular bajista que tuvimos de la mano de los índices que tuvimos en el crudo desde inicios del mes de octubre del pasado año. Y el oro, pues, ahí vamos, unas cuantas sesiones ahí clavados sobre el 1.300, más o menos, nivel que fue relevante del precio. Y, bueno, ahora está ahí parado también a expensas de qué va a pasar con los índices, qué va a pasar con el Brexit, qué va a pasar, ojo, con esa guerra comercial que tiene Trump con China, que parece que por momentos se complica. En fin, hay mucha incertidumbre y ante esa incertidumbre, pues, bueno, pues, la cosa se suele parar. Así que, por el momento, por el momento, a expensas de esos fundamentales que hay en Estados Unidos durante la sesión americana, bastante calma, bastante tranquilidad. En fin, todo bastante parecido a anteriores jornadas. Y, bueno, ahora ya, si tenéis alguna duda, alguna consulta, algún par que queráis que analicemos con más profundidad, pues, ahora es el momento. Joel Quiroz, buenos días. ¿Qué tal, Joel? Buen día. ¿Desde dónde nos acompaña, Joel? Rapidito este análisis que hemos dicho porque es que es, vaya, parecemos últimamente que estamos en el Día de la Marmota. Todo sigue más o menos igual. Entonces, pues, bueno. Joel, ¿qué tal? Buen día. Ángel, bienvenido. Aníbal, ¿todo bien? Venga, vamos a aprovechar estos minutos, gente, para comentar, preguntar, no sé, para lo que queráis. ¿De acuerdo? Y después ya cada uno, pues, los que ya lleváis un tiempo ya lo sabéis, que podéis solicitarnos esa mentoría gratuita para profundizar un poquito más en cada uno de vosotros. Sí, Bayer, lo que he comentado. Parece ser que ha habido algún problema con alguno de sus productos, ¿verdad? Que ha salido que podía ser cancerígeno, algún fertilizante, alguna historia así. Creo haber leído por ahí. Y eso ha provocado que Bayer esté pasándolo bastante mal. Eso es el principal motivo por el cual el DAX se está bajando hoy, ¿eh? Ya empezaba a bajar ayer al final de la sesión y hoy la ha seguido con esas caídas. Venga, Joel, ¿desde dónde nos acompañas? No lo tengo, no lo tengo por aquí. Sí. Controlado. Vamos a ver si lo encuentro. Has entrado largo, entonces. No. ¿Has entrado como has entrado? Sí, largo, ¿no? Ojo que tiene ahí un soporte por ahí en el 58.34. Veo por aquí. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja.